Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es María y soy tu profesora de español. En el día de hoy vamos a recorrer el barrio y les voy a enseñar cómo se dicen los diferentes lugares, las diferentes tiendas, ¿no es cierto?, en español, que serían los places o los shops. Tenemos a Tito que nos va a acompañar el día de hoy. Tito está en este momento en la casa. Tito está en la casa. Tito está en la escuela. Tito está en la biblioteca. Tito está en la tienda de abarrotes. Tito está en la panadería. ¡Mmm, qué rico la panadería! Tito está en la florería. Muy bien, Tito. Ahora Tito está en la farmacia. Tito está en la cafetería. Y Tito está en la oficina de correos. Muy bien. Eso ha sido el recorrido. En el próximo video les voy a mostrar qué es lo que podemos comprar en cada uno de los shops o tiendas. ¿Ya? Se llaman tiendas en español. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!